En estos menesteres hay que optar entre inconvenientes. Entonces, lo que se resolvió es mantener dos sistemas, el sistema de derechos habientes, los que tienen la seguridad social, y el sistema de atención a población abierta, los que no tienen seguridad social, que 55 por ciento de los mexicanos no tienen seguridad social. Entonces, a ese 55 por ciento va dedicado o es la población objetivo, la población que tiene que atender el Instituto de la Salud para el Bienestar. Esto no quiere decir que haya acuerdos también entre las instituciones para atención especializada. En el caso del Seguro tiene los dos sistemas, el régimen ordinario y tiene lo que en su momento fue el IMSS-Coplamar, que surgió en 1979 y que ahora es IMSS-Bienestar, que son los… no sólo 80 hospitales, sino… ¿cuántas unidades médicas? Son casi cuatro mil, entre unidades médicas rurales y móviles. Cuatro mil unidades médicas. Entonces, ese sistema del IMSS-Bienestar es gratuito, atención médica y medicamentos, más que está en 19 estados. Estudios conocidos. Revolucionarios Revolucionarios Prevenido más